¡Suscríbete! Gaby, como cantante, ¿cómo te sientes en esta expectativa de llegar a acordar con la música de la noche que tiene tantos años de trayectoria? Yo feliz, feliz de estar representando las canciones del grupo de la noche aquí en Chile y mucho más feliz de poder llegar al público ecuatoriano, así que muchas gracias a toda la gente que está mirando el video, que nos quiera escuchar y también bienvenido a Chile a esta semana festivalera, así que en casa. ¿Tu papá nos conoce de que estábamos en los inicios en los Higgins cuando fue la primera presentación de la noche, ¿te acuerdas? Así es, ¿cómo no recordar esos buenos tiempos, esos hermosos tiempos? Estaba un poquito más repuesto, pero ahora está bien. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad, mi calma y mi consuelo. ¡Eso! ¿Cuándo quieren ser libres en Ecuador? Pues somos libres, somos libres de amar, de querernos, de respetarnos y acá con el grupo de la noche los esperamos próximamente en Ecuador, chicos. ¡Saludos por Ecuador! ¡Nos vemos! ¡Chao! Porque te lo dice... ¡La noche! ¡Gracias!